Reporte 100 Este sistema sobre el cual vi clases en la Universidad Iberoamericana, básicamente se caracterizaba el sistema presidencial, uno, pues el presidente como el centro, dos, el autoritarismo, tres, la no distinción de los poderes, cuatro, el corporativismo para controlar a los sectores y cinco, la relación paternalista clientelar con la sociedad. Y todo esto envuelto en un conjunto de enormes atribuciones que se dio en llamar las atribuciones metaconstitucionales que entre otras cosas implica el control total de los gobernadores del partido del presidente en turno, el que el partido lo maneja como una oficina del propio gobierno y otras muchas cosas más. Bueno, este triunfo que obtiene el presidente ahora le ha añadido cuatro elementos. Uno, la relación estructural con el crimen organizado desde la estrategia de seguridad del presidente, abrazos y no balazos, no uso de la fuerza pública porque la fuerza pública genera más violencia. Se cedieron espacios al narcotráfico, al crimen organizado, perdón, a cambio de apoyo electoral que es muy evidente y está muy estudiado por lo menos en una docena de estados de la república. Segundo, esta idea de una ideología brutal y aplastante en el PRI había como espacios de discusión, en Morena no los hay, el único pensamiento, partido de pensamiento único es el humanismo mexicano creado por el presidente, que vete a saber qué es, pero que se traduce en lo que dice el presidente, es lo que se tiene que decir e incluso hay miedo al interior de Morena de que te cachen diciendo otra causa. Tercero, es la absoluta ignorancia, el desprecio a la oposición a la cual se le critica, se le insulta, se le denosta, se utilizan órganos del estado para perseguirla, cosa que no hacía el PRI, el presidente de la república, los gobernadores se le unían con la oposición, con sus líderes, con los dirigentes de las organizaciones de la sociedad, es decir, el presidente en ninguna ocasión en el sexenio se ha reunido con los líderes de los partidos. Y cuarto y último elemento, solo tienen lugar los incondicionales en el PRI, en ese sistema presidencialista, autoritario, había espacio para que personas que no militaban en el partido, incluso que tenían posesiones en contra, pero eran expertos en sus campos, eran llamados a las secretarías de estado, o se contrataba a despachos también, ya consultores en esa dimensión. Aquí o estás en la lógica de esa ideología totalitaria que es el humanismo mexicano, o no tiene lugar. Entonces, me parece pues que ahora ha redondeado este sistema con aquellos cinco elementos, estos cuatro nuevos, y pues la presidencia electa el primero de octubre heredará este aparato, y ya ella el primero de julio pasado, en la celebración del sexto aniversario del triunfo del presidente en 2018, ha dicho que no moverá, que no se moverá, que no seguirá en la misma línea y en la misma dirección, y uno pues debe de imaginarse que habrá de seguir implementando este sistema presidencial, autoritario, aliado al narcotráfico, Juan Carlos. Sí, y bueno, también ya con el Poder Judicial reformado, tal vez, porque esto probablemente pase en septiembre, Rubén. Es muy probable, sí, que va pues en la línea de la no distinción de poderes, a partir de Morena intentar controlar al Poder Judicial con estos cargos de elección popular, y pues no sabemos qué puede ser, porque pues el narco, seguramente el crimen organizado, perdón, se habrá de meter en elección, se habrán de meter otros muchos actores, habrá asesinatos, etc., como en toda elección, ya veremos si logran la tal cosa, pero el proyecto es cerce, pero de todos modos pues tienen acorralado con insultos diarios, mañaneros, a los ministros, y en ese sentido pues no pensaría que la presidenta electa, porque ya lo dijo de manera textual, no es que uno se imagine, ya dijo que va a implementar exactamente el mismo proyecto, lo dijo públicamente el primero de octubre, ni una no pintaré nunca la raya, no nos desviaremos, todas son frases que ella utilizó en esa ocasión, bueno, pues ese es el sistema político que imperará, que ya impera, que ya se construyó, y que es el gran triunfo para mí político del presidente, en su propia lógica, que quería restablecer el viejo sistema en el cual él se crió, él entra en el último daño al PRI, a los 23 años, en el último año del presidente Echeverría, cuál es su líder, su imaginario a construir, tener el poder que tuvo Echeverría, con ese brutal autoritarismo y hacían lo que le diera la gana, como ahora lo hace el presidente López Obrador. Gracias Rubén por tu comentario esta mañana, ¿dónde te leemos este inicio de semana? Bueno, pues estoy en el imparcial, estoy en el animal político, en una veintena de periódicos y portales, y hoy en vez de la fe, en la revista del Arqueodicis, hago una semblanza de Javier Campos, que fuimos compañeros de como jesuitas, uno de los jesuitas asesinados, el 20 de junio de 2022, en Cero Campi. Ah, muy bien, interesante, por supuesto. Rubén, muchas gracias, como siempre. A ti, un abrazo, Juan Carlos, un abrazo a quien nos escucha. Buen día. Buen día. Reporte 100.